Hoy es martes y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha cumplido con la provincia de Ciudad Real, tal y como prometió el presidente regional Emiliano García Pagé. El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha resuelto con carácter negativo el desarrollo de proyectos de minería de tierras raras en la provincia, dándolo así por zanjado. Vamos a verlo. Así lo ha anunciado esta mañana el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en Consejo de Gobierno. El Ejecutivo de García Pagé ha rechazado el proyecto de la empresa de Cuántum Minería por razones de impacto medioambiental, de tal manera que se verían afectadas tanto la biodiversidad como el agua. Al ser vinculante la declaración de impacto ambiental, la respuesta de la Consejería de Economía, de la Dirección General de Industria, será de rechazar el proyecto presentado por la empresa Cuántum. Esto pone fin al proceso por el cual la empresa pretendía realizar una inversión de minería de tierras raras en esos municipios que os acabo de mencionar. La declaración de impacto ambiental negativa se debe fundamentalmente a dos cuestiones que yo voy a detallar aquí en este momento. En primer lugar, la biodiversidad y, en segundo lugar, el agua. Respecto a la biodiversidad, decir que la minería de tierras raras se pretendía ejecutar en un corredor ecológico entre dos superficies muy importantes de la cepa de aves esteparias del campo de Montiel. Es una zona de paso del lince, como hemos dicho muchas veces, y también es una zona con presencia de águila imperial, de sisón y de milano real, entre otras especies importantes. Una decisión vinculante del Gobierno de Castilla-La Mancha que hace posible que la comarca del campo de Montiel no se vea afectada por las tierras raras. El Gobierno regional ha tomado esta postura cumpliendo con todas las garantías jurídicas para todos los particulares que han querido participar en este proyecto. Por lo tanto, esto concluye el expediente. No hay minería de tierras raras en el campo de Montiel y, desde luego, lo podemos decir, además, con lo que decía anteriormente, cumpliendo con todas las garantías jurídicas para todos los particulares que han querido participar en este proyecto. Nosotros no hemos podido adelantar una conclusión que no debíamos hacer, evidentemente, porque dependía de los informes ambientales técnicos, y así lo hemos hecho desde el principio, y para mí es una satisfacción decirselo a ustedes hoy, esta mañana. En otro orden de cosas, Martínez Arroyo ha anunciado el compromiso del Ejecutivo Autonómico para la retirada de neumáticos para impedir así accidentes como el ocurrido en Seseña. Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma en adoptar este tipo de medidas. El compromiso que hemos adquirido y que se va a poner de manifiesto a lo largo de estos meses que quedan del 2017 y principios del 2018, que es la retirada de todos los acopios de neumáticos que hay en Castilla-La Mancha. No hay ninguna otra comunidad autónoma en nuestro país que haya adquirido un compromiso semejante. Es un compromiso total del Gobierno de la región para evitar que tengamos más problemas como los que tuvimos en el municipio toledano de Seseña. En concreto, en la región tenemos los siguientes acopios, les voy a decir los municipios y el conjunto de toneladas como cifras globales. Tenemos acopios en Chiloheches, la provincia de Guadalajara, Caudete en Albacete, Cervera del Llano en Cuenca, Argamasilla de Alba en Ciudad Real, Egin en Albacete, Yunclillos en Toledo, Consuegra y El Toboso también en Toledo. En total, 8.000 toneladas aproximadamente de neumáticos. Bueno, pues estamos ya en este momento iniciando los trámites para retirar todos esos neumáticos. Gracias.